Hice una promesa a mi yo futuro, que no me quedaría enredado en el pasado. Pero cuando conseguí el reloj de arena, ya no podía cumplir esa promesa. Tuve que restaurar a mi familia. Fabricaba las arenas del tiempo una y otra vez. Pero la tragedia de mi familia se repetía en cada línea temporal. No tenía el poder de cambiarla. Eones después, comprendí la verdad. Crónica no estaba sola. Ella era una de varios titanes, anteriores y más fuertes que los dioses antiguos. Ellos, quienes conspiran contra nosotros. Yo, mi familia, somos peones en su juego. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo descubriré. Entonces, lograré vengarme.